Es difícil ser actor en Cuba, es muy difícil. Primero porque tienes que tener una palanca. Juro decir la verdad. ¿Cómo fue la experiencia? Esa fue mi renacer, como comediante sobre todo. Tengo entendido que tuviste un año de relación con Carlucho. Carlucho, un año de relación con Carlucho. Un año con Carlucho. La relación entre ustedes quedó mal. ¿Por qué? No será que quizás es porque eres mala cama. ¿Quieres que te lo expliques? Explícamelo. De mejor manera. Sí, sí. Vamos. ¡Ah! Esto es Destino Talk.